¿Qué onda mis camaradas? El día de hoy vamos a dibujar a Zoom de la serie de Flash. Bueno, vamos a empezar este dibujo. Voy a bajar nada más un poquito para que se alcance a ver bien lo de arriba. Vamos a empezar primero con el ojo. Vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer esta parte así de esta manera y vamos a dejar un pequeño brillito así. Vamos a marcar completamente esto. Lo voy a hacer más o menos rápido porque está algo tardado y no tengo tanto tiempo, así que voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Ahora vamos a hacer lo siguiente. De este lado vamos a hacer el otro ojo, pero toda esta parte prácticamente lleva sombra. Hasta esta parte de aquí. Vamos a hacer la parte de la oreja que es donde lleva el rayo. Así de esta manera. Va algo volteado así que no se notará muy bien. Vamos a hacer una línea doble por aquí. De esta manera. Hacemos otra línea más. Así. De esa manera. Ahora vamos a hacer la parte de la cabeza de arriba. Así que nos quede más o menos redonda. Hacemos esta parte así. Aquí vamos a hacer la barbilla. Y luego nos vamos a ir hacia acá y subimos. Ahora vamos a hacer la parte de lo que es la boca. Hacemos esta parte así. Vamos a hacer varias líneas de esta manera. Por aquí se empieza a obscurecer toda esta parte. Aquí vamos a hacer lo que sería la nariz. En esta parte hacemos esto así. Y todo esto va a ir sombreado. Vamos a hacer esta parte así. Vamos a hacer bastantes arrugas de esta manera. Igual que aquí. Y luego vamos a hacer de este lado. Vamos a hacer esta línea. Subimos un poco de esta manera. Y hacemos otra línea más aquí. Bueno, ya tenemos esa parte. Esto vamos a obscurecerlo un poco. Vamos a hacer esta línea así. Y hacemos una doble muy fina en cuanto se alcance a notar. Y luego vamos a hacer la parte de la chamarra que lleva. Hacemos esta parte así. Hacemos estas líneas. Vamos a hacer la parte de el cierre. Ahora vamos a hacer por aquí parte de su hombro. Del otro lado hacemos lo mismo. Vamos a bajar hacia los brazos. Ya voy a subir un poco. Ahí está. Entonces vamos a hacer los brazos por aquí. Aquí se empieza a arrugar un poco. Vamos a hacer aquí las manos que van algo picudas. Voy a subir un poco para que se vea. Así lleva las uñas algo picudas. Aquí lleva la otra. Bueno, esta no se va a alcanzar a notar ya que toda esta parte va en negro. Pero vamos a hacerla así. Aquí hacemos esta línea de esta manera. Que van a ser como rayos. Esta parte así. En la parte de la chamarra de este lado vamos a hacer una línea por aquí. Y hacemos otra línea doble. Vamos a procurar que quede más pequeña. Ahí está. Vamos a sombrear toda esta parte de aquí. Y toda esta parte va totalmente negro. Así. Aquí hacemos algunas pequeñas arrugas. Por aquí empezamos a sombrear y todo esto va en negro. Hacemos esta línea. Sombreamos todo esto. Ahora nos vamos con la parte de aquí. Vamos a hacer parte de la chamarra. que baja más o menos por aquí. De esta manera. Hacemos su pantalón. Vamos a hacer la línea completa ya que esto va todo negro. Vamos a hacer por aquí la parte del cierre. Y vamos a hacer aquí algunas arrugas. Igual que este lado. Y luego vamos a hacer en esta parte más o menos. Vamos a hacer esa pequeña abertura que serían las piernas. y hacemos esto así. Bien. Ahora vamos a continuar del otro lado con el otro brazo. Vamos a hacer esta línea así. Nos vamos así hasta abajo. Vamos a hacer por aquí uno de sus dedos. Hacemos otro más. Hacemos otro más. Aquí una punta. Otro dedo así. Y aquí abrimos hacia la mano. Queda algo picuda esta parte. Vamos a hacer esta línea hasta acá. Aquí vamos a hacer igual como un rayo. En esta parte. Hacemos esto así. Vamos a hacer la otra parte de su chamarra. Así de esta manera. Aquí al parecer lleva lo que fuera un rayo o algo así. Es lo que se alcanza a ver. Vamos a hacer esta parte así. Hacemos aquí bastantes arrugas. Subimos esta línea. Y por aquí vamos a hacer otro rayo. De esa manera. Continuamos con el pantaloncillo. Hacemos esta línea que pase por aquí. Hacemos una línea así. Otra línea delgada aquí. De esta manera. Ahora vamos a hacer lo que es el símbolo. Vamos a hacer por aquí. Un rayo. De esta manera que también va casi todo negro. Lo voy a marcar de una vez para que se vaya notando más o menos bien. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el círculo. Hacemos el círculo por la parte de afuera de el rayo. Ahí está. Hacemos esta línea. Y vamos a hacer una línea más que es el cierre de su chamarra. Hacemos otra línea doble. Y otra más por aquí. Aquí toda esta parte va en oscuro. Excepto esta pequeña línea. Y esta otra línea. Aquí vamos a hacer más arrugas en su chamarra. Ya que es como una chamarra de cuero o algo así. Entonces así es como se debe de notar. Ahora vamos a hacer otra línea aquí. Hacemos una línea doble. De esta manera. Más o menos por aquí vamos a hacer otra línea más. Y hacemos otra por aquí que nos dé hacia la mano. Ahora vamos a hacer algunas arrugas por aquí. De aquí vamos a sacar esta línea. Y nos vamos a ir hasta acá. Hasta donde está el rayo. Y aquí vamos a hacer igual algunos brillos. Bien. Ahora sí vamos a rellenar. En esta ocasión vamos a usar un plumón nuevo. Ya que gastaremos bastante plumón. Vamos a hacer esto así. Vamos a marcar toda esta parte. Excepto esas pequeñas líneas de ahí. Marcamos toda esta parte así. Y luego le daremos algunas sombras para que se vea chulo. Ahí está. Marcamos bien toda esta parte. Esta parte de aquí también la vamos a marcar. De esta manera. Por aquí vamos a hacer igual algunas sombras así. Hasta esta parte. Ahí está. Ahí está la cara. Ahí está la cara. Ahora vamos a hacer las partes de aquí. Vamos a marcar todo esto. Excepto estas líneas. Lo podemos hacer así rayoneado. No hay ningún problema para que se vea genial. Ahí está. Aquí vamos a marcar. Aquí vamos a marcar toda esta parte. Aquí vamos a marcar toda esta parte. Ustedes pueden hacerlo con más calma. Y les quedará mucho mejor. Aquí vamos a empezar a hacer estas manchas así. Y todo esto lo rellenamos. De esta manera. Y bueno, este dibujo va prácticamente todo negro. Hacemos esa mancha. Todo esto lo vamos a rellenar. Y bueno, para que no se vea tan negro toda esta parte, vamos a hacer algunas arrugas por aquí de esta manera. Y luego marcamos toda esta parte así. Y de esa manera no nos quedará totalmente oscuro. Hacemos esto. Aquí dejamos algunos huecos así. Así de esta manera. Ahí está. Ahora sí, vamos a marcar la parte de las manos. Voy a subir un poco. Marcamos las manos. Así teniendo un poco de cuidado con las puntas. Vamos a marcar la parte del pantalón. Hasta esta parte de aquí. Y todo esto va igual completamente negro. Excepto por estas pequeñas arrugas de ahí. Marcamos todo esto. Marcamos esa parte del pantalón. Aquí vamos a marcar únicamente algunas arrugas. De esa manera. Hasta esa parte. Y marcamos todo esto de acá. Ahí está. Vamos a hacer algunas sombritas por aquí. Vamos a marcar algunas líneas por aquí. de esta manera. Para que se vean las arrugas de la chamarra. Así de esta manera. Aquí vamos a dejar esa pequeña línea así. Vamos a marcar también toda esta parte de aquí. Excepto esas dos líneas. Y luego marcamos todo así. Aquí vamos a marcar también esta parte. Toda esta parte del centro del brazo. De esa manera. Marcamos más estas líneas por aquí. Marcamos aquí. Vamos a marcar la mano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos quedó chula esa mano. Ahí está. Ahí está. Vamos a marcar algunas partes de este lado. Hacemos esas líneas. Marcamos acá. y creo que ya es todo lo que tenemos que marcar esta parte de aquí y ahora sí vamos a darle algunos efectos ahí les va cómo vamos a hacer estos efectos en toda esta parte de aquí vamos a hacer estas líneas de esta manera iniciando más pegadas y luego las separamos un poco más y luego hacemos esto así en esta parte vamos a hacer lo mismo en esta parte también vamos a sombrear un poco igual toda esta parte de aquí así esta parte ya que lleva bastantes arruguitas por ahí las hacemos de esta manera y en la cara yo creo que con eso es suficiente ahí está vamos a sombrear un poco aquí vamos a hacer un pequeño círculo dentro de este otro círculo y vamos a sombrear un poco con líneas algo finas de esta manera igual todo este lado lo vamos a hacer así de esta manera y toda esta parte de aquí así con líneas un poco separadas esta parte de aquí también la vamos a hacer de esa manera ahí está y en esta parte vamos a hacer lo siguiente hay que tener mucho cuidado vamos a hacer esta parte así y luego vamos a hacer estas líneas así para que se vean pequeños cuadritos ahí está ahí está vamos a hacer algunos puntos aquí para que se vea como costura esta parte hacemos esto unas líneas más aquí vamos a hacer igual bastantes líneas sin pasarnos a esta línea de aquí vamos dando un poco de vuelta a esta parte y aquí hacemos más líneas así aquí vamos a hacer un poco de más sombra vamos a marcar también esta parte de aquí para que se note un poco más la cara ahí está creo que ya es todo hemos terminado Banduki bueno creo que sí ya es todo bueno camaradas espero que les haya gustado los espero en el siguiente dibujo no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima Banduki